Rápido tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo antes de que comience si quieres conseguir la nueva skin filtrada del juego Chicos como bien sabéis en cada vídeo estamos regalando un nuevo pase de batalla o una skin de la tienda Lo único que vas a tener que hacer para poder conseguirlo es introducir el código MrDeneox en la tienda de Fortnite Y siempre que vayas a comprar algún objeto recuerda utilizarlo para apoyar al canal En segundo lugar debajo en la sección de los comentarios coméntame cual es tu motherfucking ID de Epic Games y cual ha sido tu momento favorito de todo el vídeo Chicos esto se va a poner muy interesante soy MrDeneox os invito a que os pongáis cómodos y empezamos Chicos como bien sabéis en Fortnite ahora están volviendo a meter actualizaciones prácticamente cada semana Y es que el juego quiere volver a escuchar a la comunidad y están volviendo a hacer lo que un día tan famoso les hizo Dentro de esta nueva actualización que ayer llegó al juego llamada 12.1 Han sido introducidos dentro de los archivos del juego diferentes objetos y cosas que los jugadores normales no saben que existen dentro del juego ¿Quieres saber todo lo nuevo que va a llegar al juego? ¿Quieres saber que es todo lo misterioso que está por llegar? Pues te invito a que te quedes durante todo el vídeo porque vamos a estar cubriendo esa información en todo el vídeo Así que chicos preparaos porque esto se va a poner muy muy interesante Antes de empezar chicos quiero recordaros que estamos a puntito de llegar a los 350.000 suscriptores Así que chicos ahora mismo todo el mundo que esté viendo el vídeo y no esté suscrito que le dé al botón de suscribirse Porque bro tú puedes ser el suscriptor 350.000 del canal ¿No te molaría serlo? Vamos a por ello Chicos como bien sabéis también dentro de cada actualización son añadidas nuevas skins o estilos desbloqueables nuevos que van a estar llegando al juego Pues bien esta actualización no va a ser menos Hemos tenido dentro del juego esta vez algo realmente muy especial Una skin de lo que parece ser un agente secreto o quien sabe puede que sea realmente el palito de pescado solo Pero no lo creo creo que más bien va a tratarse de una nueva skin en la tienda del juego Y esa skin va a valer pavos No creo que se pueda desbloquear con la skin que ya existe dentro del juego del palito de pescado ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que esa skin se va a poder desbloquear gratuitamente? ¿O va a costar pavos dentro de la tienda? Os escucho a todos vosotros Pero es que esa no es la única noticia sino que esa skin viene con una mochila super adorable Oh yo quiero eso Viene con una mochila de un mini pescado Super cute Así que creo chavales que esa es mi skin favorita ahora del juego Y creo que esa se va a volver en una de mis skins favoritas de la historia del juego Así que chicos aseguraros de utilizar el código MRDENEOX en la tienda del juego de Fortnite Si vais a compraros la skin o cualquier skin de la tienda Realmente chicos lo aprecio muchísimo que apoyéis el canal de esa manera Pero no solo eso sino que chicos también hemos recibido diferentes skins dentro del juego Que van a ser añadidas muy pronto a este juego de Fortnite Y eso significa que Epic Games está volviendo a trabajar perfectamente al 100% Ya que van a volver parece ser a meter las actualizaciones semanales A las cuales nos tiene acostumbrado desde Fortnite capítulo 1 Así que os gustaría que Epic Games volviera a meter cada semana Las actualizaciones las cuales hicieron del juego un juego mundialmente famoso Pues bien dentro de esa actualización que ayer metieron dentro del juego La actualización semanal Estas skins fueron añadidas también en los archivos del juego Y es que muchas de estas skins que estáis viendo en pantalla son muy muy chulas Algunas tienen estilos desbloqueables Otras simplemente son una propia skin Así que parece ser que todas esas skins que acabáis de ver dentro del vídeo Van a estar apareciendo dentro de la tienda muy pronto en la próxima semana del juego O quien sabe quizás en esta propia semana Son realmente suficientes skins como para introducir en una semana dentro del juego Así que lo más probable es que la próxima semana del juego Volvamos a tener otra nueva actualización dentro del juego En la cual veremos lógicamente todo lo nuevo que vaya a estar llegando al juego Y que esté escrito dentro de los archivos del juego Todo lo que acabáis de ver lógicamente solo es la punta del iceberg de la actualización Que han metido dentro del juego Así que preparaos porque lo más importante y lo más interesante del vídeo Va a llegar ahora Y es que como bien sabéis Aparte de todas las skins que pueden ser introducidas dentro del juego Fortnite también introduce diferentes pistas en los archivos del juego Que necesitan ser introducidas con un poquito más de calma Pero alguna gente logra descifrarlas y verlas dentro de los archivos del juego Así que ¿Qué os parece si os digo Que nuevos vehículos han sido añadidos dentro del juego de Fortnite Y que nadie lo sabe todavía Pues bien chicos Los helicópteros como bien nombramos al principio de la temporada Cuando los vimos en el trailer oficial Ya por fin han sido añadidos al juego Y es que chicos Ya existen los helicópteros en el juego de Fortnite Pero todavía no han sido lanzados oficialmente al juego Eso significa que dentro de los archivos del juego Ya existe una carpeta con un archivo llamado Nuevo vehículo Helicóptero La profecía de los helicópteros se va a volver real Así que Oh mama Esto se va a poner muy interesante Pero chicos Si os pensáis que eso es lo más fuerte del vídeo Quiero que veáis esto Una nueva arma ha sido añadida Pero ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es este? Bro ¿Qué es ese tipo de arma? Nunca habíamos visto nada parecido dentro del juego Y es que realmente me recuerda un poquito quizás A lo que era el revólver de mecha Que bueno algo parecido Pero no sé si va a tener esa función dentro del juego Que ya tenía el revólver de mecha en Fortnite capítulo 1 Muy pronto lo sabremos Y lo veremos en el juego online Y lo podremos testear con nuestras propias manos Así que cuando algo está añadido dentro de los archivos del juego Significa que Epic Games está en la fase final De introducirlo oficialmente en el juego online del Battle Royale Lo cual significa que todo lo que vamos a ver ahora Lo más probable es que la próxima semana sea lanzado al juego Otra nueva arma también ha sido añadida dentro del juego Algo que parece ser parecido a una fama Pero que va a ser añadida en dos rarezas distintas Que por cierto una de ellas parecía que había desaparecido del juego Como por ejemplo la rareza épica y la rareza legendaria Una arma que muy pronto la vamos a estar viendo dentro del juego online Así que con un poco de suerte la próxima semana lanzarán la próxima actualización Y todo lo que estáis viendo en pantalla será lanzado con esa nueva actualización Y es que chicos desde la última actualización que han metido dentro del juego Teníamos una pequeña duda Teníamos la duda si la moneda de oro todavía seguía dentro del juego Y es que si efectivamente Por si no lo sabéis existe una moneda mítica de oro dentro del juego Una moneda que se puede conseguir si la vas a buscar tú mismo A una ubicación secreta de este juego de Fortnite Y es que rompiendo un objeto oculto en el mapa Puedes obtener la moneda de oro de la temporada Una moneda que te otorga según cuentan las leyendas Pavos gratuitos a tu cuenta de Fortnite Si logras ganar la partida terminando con la moneda encima No lo sabemos todavía a ciencia cierta Porque no he ganado ninguna partida con la moneda Si que he quedado segundo Pero no he ganado todavía Así que si alguno de vosotros lo ha comprobado Y ha ganado con la moneda Quiero que me lo comentéis debajo en la sección de los comentarios De todas formas sé que alguno de vosotros No sabe ni cómo encontrar la moneda Ni para qué sirve la moneda Así que chicos en la descripción vais a tener el último vídeo que hemos subido En el cual enseñamos dónde encontrarla y qué hacer con ella Así que os recomiendo realmente y sinceramente Que vayáis a ver ese vídeo Porque es súper interesante y os va a gustar muchísimo Pero para mi gran sorpresa Parece chicos que algo malo ha llegado al juego Algo realmente que nadie se esperaba Ha sido introducido en esta última actualización Parece que tenemos malas noticias acerca De la moneda misteriosa mítica del juego La moneda que por delante tenía el símbolo de pavos Y por detrás tenía el símbolo de la llama Como bien sabéis teníamos que ir a buscarla A una ubicación secreta de Whipping Woods Rompiendo uno de los cuadros de una casa Pero para mi sorpresa Cuando esta mañana hemos ido corriendo a esa ubicación Para intentar romper ese cuadro en concreto E intentar coger la moneda No ha aparecido Epic Games la ha cambiado de ubicación O la ha eliminado del juego ¿Qué creéis que habrá pasado? ¿Creéis que Epic Games la ha puesto en otro lugar misterioso del juego? Porque realmente prácticamente todo el mundo ya sabía donde se escondía la moneda Quizás Epic Games está jugando con nosotros Y quiere que la encontremos Si alguno de vosotros la ha encontrado Quiero que me lo comentéis debajo en la sección de los comentarios Quiero que este vídeo lo reventéis a likes Y que lo compartáis con al menos un amigo Si este vídeo es súper súper apoyado El próximo vídeo que suba será como los dos anteriores vídeos que hemos subido al canal Esos vídeos los os han gustado muchísimo Y lo habéis reventado Así que chavales esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así ya sabéis reventar a likes Suscríbete si eres nuevo Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal Un besito a todos y... ¡Chao! ¡Chao!